Siga abusando con las mujeres puertorriqueñas, ya mismito vengo con eso, señores, pero mire, hay que empezar, hay que empezar esto con noticias positivas. Menos mal, menos mal. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, una vez más Puerto Rico se crece, Puerto Rico se crece allá afuera. Esto era en Chicago, en el coso ese, en el concurso American Got Talent. American Got Talent. Exactamente, señoras y señores, un jibarito de aquí puertorriqueño, Carlos Aponte Matarrita. ¿Ah, sí? Héctor, tenor puertorriqueño, 24 años, nadie lo conocía en Puerto Rico, nadie le hacía caso, tremendo muchacho cantando. Señores, se les va a erizar, se les va a erizar los pelos cuando yo presente esto. Vamos a verlo, sin más preámbulos, señores, mire, mire, representación de Puerto Rico se puede convertir, Héctor, fácilmente, en famoso y millonario. No digo yo. Igual que Susan Boyle. Igual que Susan Boyle. Vamos a verlo, adelante, señores. Es puertorriqueño. Especialmente, Carlos Aponte, Carlos Aponte, who has traveled all the way from Puerto Rico. How you doing? Fine. What's your name? Carlos Aponte. Carlos, what you gonna do for us today? Well, I will sing, I'm Carlos Aponte. I'm from Puerto Rico. I'm 24 years old. And I will sing. I think that I have a good voice. He's nice. And sweet. I think in some time of my life, I will have the opportunity to be famous like Frank Sinatra. Are you nervous? Of course. But, well, I'm trying to be calm. Yes, be calm. Oh, yes. Oh, God. Señoras y señores, ahora ustedes van a ver Héctor cuando él se enfrenta a los jueces Pierre Morgan, Howie Mandel, Sharon Osbourne. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, estamos empezando con esta noticia, Héctor, porque es una noticia buena. Claro, claro. Señores, no es una noticia de esta, de esto. Puerto Rico está, está, está esto encendido en el Capitolio. En cualquier momento, podemos cambiar allá al Capitolio, pero todavía la cosa está tranquila por el momento. La estrada de la Iñez viene a matar. Exactamente. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, vamos a ver entonces cuando Carlos Aponte matarrita, señoras y señores, se vota ante el jurado. Adelante. A ver eso. All right, Carlos. Go get it. Let's go. Okay. What's your name, please? I'm Carlos Aponte. Carlos. Where are you from, Carlos? From Puerto Rico. Really? Bravo, bravo. There you go. It's quite a long way to get here, from Puerto Rico. How are you feeling? Nervous. Yeah. Exciting at the same time, also because I'm still studying English. Well, I'm very fine to be here, with Chicago. What have you come to do? Well, I will sing Il Mare Calmo de la Cera. Let's see you. Okay. 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 El mío canto, pero existe un cuor, aduncosí, soltanto, e no, l'amor vivo. El mío canto, pero no, l'amor vivo. El mío canto, pero no, l'amor vivo, aduncosí, soltanto, e no, l'amor vivo. El mío canto, pero no, l'amor vivo, aduncosí, soltanto, e no, l'amor vivo. El mío canto, pero no, l'amor vivo, aduncosí, soltanto, e no, l'amor vivo. El mío canto, pero no, l'amor vivo. El mío canto, l'amor vivo, aduncosí, soltanto, e no, l'amor vivo. L'amor vivo, aduncosí, soltanto, e no, l'amor vivo. L'amor vivo, aduncosí, soltanto, e no, l'amor vivo. You've got three yeses, we'll see you in Las Vegas. L'amor vivo, aduncosí, soltanto, e no, l'amor vivo. L'amor vivo, aduncosí, soltanto, e no, l'amor vivo. Thank you. Qué orgullo, qué orgullo. Go get it, mate. Hello. Each time I leave Chicago. It's time to pass you. Tremendo. Tremendo inovidad. Puerto Rico, señores. Do you want to say something before you go? Thank you. Yes, ma'am. Tremendo inovidad. 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 That was amazing. That was so surprising. He still don't love it. Yes, but I'm out of my couch. Please, take time with me. Wow, it's a wonderful night. Tremendo inovidad. Señoras y señores, fuerte el aplauso. El orgullo ahora de Puerto Rico, Carlos Aponte Matarrica. Qué lindo, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico. Ante esta situación que estamos viviendo en Puerto Rico, esto es una noticia bonita, linda, preciosa. Este muchacho, que su papá es Carlos Aponte y su mamá, Doña María Matarrita, de aquí, del área metropolitana. Señoras y señores, un jibarito puertorriqueño, pueblo de Puerto Rico. Mire, estamos... A mí se me erizaron, se me puso la carne de gallina como el juez. Yo me emociono, me emociono, porque tiene un talento increíble. Cuando ellos... Esa gente lo reconocen de esa manera. Eso es una cosa que, oígame, no se da todos los días. Eso es así. Ponlo ahí un momentito a cantar, ponlo a cantar. Yo me emociono. Mira ese muchacho, dale, ponlo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!